Por la blanda arena que lama el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó Hasta el agua profunda Un sendero solo de penas Muda llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustias te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas al pulsino con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la estás llevando Y te vas hacia allá como en sueños dormida Fonsina vestida de mar Y te vas al pulsino ¿Qué мамas Believe con los amigos? ¡Gracias! Una vez cameo ¡Suscr 함o actualmente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!